Oh ya lo supe, tu no eres mía, tonta porfía de mi corazón Adiós para siempre, me voy alma mía, has destrozado toda mi ilusión Pagando en las noches, las horas me paso, pensando, pensando, lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento, con mucho retraso, camino, hay camino, no sé a dónde voy Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran, desde que te fuiste, nunca me abandonan Los árboles secos, la calle despierta, la plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar Tal vez piensa Tal vez caminando se automatizando, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarme con sus safas Tal vez lloro caBO